¡Vamos, Javi! ¡Hazle el kimono! ¡Venga! ¡Venga! ¡La tuya, Javi! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡Crea ahí! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡No me hagas eso! ¡Abraza la pierna! ¡Cree! ¡Hay que creer para hacer las cosas, Javi! ¡La guardia está media abierta! ¡No, no, no! ¡No aceptamos, Javi! ¡No aceptamos! ¡Cierra! ¡Vuelve a escalado! ¡Vuelve a escalado! ¡No, no, no, no! ¡Espera la media! ¡Gira de lado! ¡Gira de lado! ¡Gira de lado! ¡Saca la cadera para afuera! ¡Esgrima! ¡Esgrima el otro brazo! ¡No! ¡El otro brazo, Javi! ¡El otro brazo! ¡Esgrima el otro lado! ¡Sala el culo para el otro lado, Javi! ¡Esta mano izquierda empujando, abriendo hueco! ¡Sala el culo para el otro lado, Javi! ¡Para ver! ¡Sala el culo para el otro! ¡Vuelve a poner! ¡Sala el culo para el otro lado! ¡No! ¡ ... ... ... ... ... ... ... No, no. No podemos dejar que tienen esta libertad de eno, estos mandados. Vamos, solo subir y poner ahí, se desgasta, pero no es penal. Vamos, ahí ya tiene el timón, vamos a dejar ahí. Baja de abierto, se tiene ahí, se va. Vamos, 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 vamos. Se penaliza, se tiene ahí. Y dura, y dura, y dura. Y dura, y dura, y dura. Vamos bien, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.